Tengo un poco de miedo, Mar Rosa Posada. Ha llegado el momento, señores y señoras. Tengo un poco de miedo, señores. Sí, porque ya se lo hemos dicho, se lo dijimos en el sumario, durante todo este año 2013, los periodistas de esta casa, pues metemos la pata en numerosas ocasiones. Pero esas meteduras de pata, ustedes no las han podido ver en la mayoría de los casos, porque no se emiten. Sin embargo, tenemos un equipo técnico, que es un poco capullo, en algún sentido de la palabra, y guarda esas tomas falsas para que después llegue el día 2 de enero y el magazine León es así, tenga que emitirlas. Ya, y no se pueden imaginar ustedes lo que puede salir de aquí, porque cuando nosotros estamos, yo se lo digo una cosa, cuando nosotros estamos delante de ustedes y estamos haciendo un programa como este, pues intentamos estar tranquilos, no decir ninguna palabra más sonante, pero claro, cuando sabemos que no se puede utilizar esa toma, pues a lo mejor soltamos cualquier improperio, que soltaría cualquier persona, pero claro, lógicamente no esperamos que nunca aparezca en la tele. Bueno, de todas formas les vamos a decir una cosa, tú sabes el dicho ese de lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Sí, sí. Bien, lo que sucede en León es así magazine o en La 8 de León, en este caso, se queda en La 8 de León, entre ustedes y nosotros, no se lo pueden decir a nadie más. Pero no digan nada de lo que van a ver ahora. Bueno, atención, porque vamos a comenzar con las tomas falsas de nuestros compañeros de informativos, de deportes y alguna que otra compañera que también ha pasado por aquí, por el magazine León es así. Pongan el vídeo a grabar, el DVD, porque lo que van a ver a continuación no tiene precio. Vale, gracias Germán. Haces la claqueta, cuentas 5 y empiezas. Lo que hay que hacer para comer, me cago la leche, la claqueta. León es la ciudad más cara de la comunidad para aparcar nuestro coche en zona azul. Esta en unos minutos nos cuesta 3... No, no, la hago yo, la hago yo. Pero solo hago una claqueta, ¿no? Sí. Vale, vale. Espera, que empiece un minuto. Yo llevo 40 segundos. La cifra alcanza los 80 céntimos. Y si tenemos la mala suerte de al volver... Espera, vuelve a empezar, que me estoy rascando la frente. Mucho público, muy buena temperatura, buen clima y sobre todo un... El fuego se originaba en la planta superior del chalé, pero la sorpresa la encontraban los bomberos en el sótano donde los propietarios... Nieve, viento y niebla, la peor combinación posible de elementos meteorológicos, se dan cita en el todo... El fuego se originaba en la planta superior del chalé, pero la sorpresa la encontraban los... Pero bueno, este chico ya... Y es que la gasolina puede inflamarse, puede estallar en cualquier momento. Uf, qué mal, qué mal, qué mal. En la provincia de León, los más de 1.700 alumnos convocados a extra... ¡Ay, a esta! No, así en la red secundaria en hasta 8 puntos se encuentran dificultades, como en este caso... No, 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 no. Me he liado, me he liado. A esta prueba se reparten... No es el caso de la red secundaria en hasta 8 puntos... ¡No, mierda! Bórralo, dale para atrás a la cinta. Los accesos al puerto de Araya están complicados, aquí en la localidad de Geras de Gordón... En la provincia de León, los más de 1.700 alumnos convocados se presentan a esta... A ver, vamos a ver. La principal consecuencia de... No, no sé, espera, espera. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos una semana más a piel... Toma uno, ¿no? ¿Qué tal, señores? Bienvenidos una semana más a... ¡Jo! Aquí en León, la primera nevada de la temporada no está causando grandes complicaciones, tan solo... Cuidado que viene el toro, mira, el toro... ¿Qué tal, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio que finaliza aquí, mientras yo voy a buscar a alguien con capacidad para que pueda hacerlo. Con esas cifras de deuda desorbitadas se vislumbra, no. Luego me pixelas la cara, ¿eh? Se hagas el favor, ¿eh? Los trabajadores regresan al tajo una vez que la empresa les ha avisado de que si no se volvía a trabajar... No. Mal, mal, empezamos. Te pido, por favor, que no me grabes. O me pixelas la cara o no me grabes. ¿Qué tengo? ¿No te gusta? ¿No te gusta? Algo hay, algo hay. Si no me pixelas o algo así. Vamos. Aunque la puerta del cementerio tiene un candado, está abierto y cualquier persona puede acceder sin ningún problema. Tampoco hay vigilancia, por lo tanto, se puede entrar, como decimos, sin ningún problema y me estoy repitiendo. Entonces no me voy a repetir. Esta ganadería no recibe ayudas de... La B con la A, va. Quiero ir tan deprisa que ya me aturullo. Quiero acabar tan rápido que me aturullo. La entradía más larga de mi vida, ¿eh? Un modelo que defiende a Saha porque es más cercana a los consumidores. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a la jornada. Rápidamente, represamos, empezamos... Uy, faroa. También encontrarás prendas de exterior con los mejores... Con los mejores precios. Eso está bien dicho. Exterior con los mejores precios, sí. Hoy tengo el día, ¿eh? Cubasics, los mejores básicos... Ah, los básicos que necesitas al mejor precio. Hoy nos hemos colado en la celebración de la Casa Asturias. Hoy nos hemos colado... Pues vengo a hablaros de Mousse. Vengo a presentaros el primer concurso de... Ay, no puedo. Es que no salgo de la primera. Hoy nos hemos colado en las... Hoy nos hemos colado en las fiestas de la Casa Asturias. Y es que si algo bueno... Bueno, bueno, no. Porque vengo a hablaros del primer campeonato de Mousse Nacional... Ah, ¿qué digo? Ya no sé ni lo que digo. Entonces aconsejaremos a todos nuestros telespectadores que no pierdan la oportunidad de venir a ITA, calle Villafranca del Bierzo. Villafranca. Por internet, en la página www.fabricaideas.com También me he liado. Ya lo he dicho mal, y me he liado. El apoyo del deporte a la minería... Ahora me lío yo. Esto lo guardáis todos. Madre mía. ¿Qué te parece? Es normal. Piensen que todos los días se sacan noticias, todos los días se ofrecen contenidos... Y el que tiene boca se equivoca. Bueno, pero se han equivocado mucho, eh. Bueno, yo tengo que decirte que no escupas muy alto. Ya te lo dije una vez y te lo vuelvo a decir. No escupas muy alto porque nos cae encima. Y tú, Dani, este 2013 también has dejado alguna que otra toma. Pero mía no puede ser. Ah, ¿no? No puedo tener yo. ¿Quieres que hagamos alguna apuesta? No, porque no apuesto nunca porque siempre ganas. Atención, porque... ¿Me puedes dejar un segundito la escaleta, por favor? Sí. Concretamente tienes... Mis compañeros han hecho casi tres minutos de tomas falsas. Solo mías. Vamos, que no tienes ninguna. Casi tres minutos de tomas falsas. Y eso que hemos eliminado algunas que no se pueden emitir. Porque te dejaríamos bastante mal. Claro, no queremos tampoco terminar con tu carrera periodística tan joven y tan pronto. No me creo yo en eso. Bueno, pues abre los ojos. No te preocupes porque vas a doble ventanita y vamos a ver tu reacción. Ah, vale. Yo voy a ver el monitor que tenemos aquí. Ahí está. Tú mira el monitor que nosotros miramos las tomas falsas. Venga. Sigue grabando. Para grabar hay que darle al botón rojo. Es que es gordo como una perra. Conocerás Belén, el lugar donde nació Jesús y vinieron los tres reyes magos. Hostia, por Dios. Hostia, por Dios. Pero cómo estoy tan gordo. Este año tienes una cita con la historia. Bueno, pues el castillo que tienen ustedes en la zona de León. Se me acaba de ir ahora mismo el santo al cielo. Aunque sí es verdad que tengo que hablarles del secreto del palacio que gira en torno. Bueno, pues voy a empezar otra vez porque ya no sé lo que voy a decir. Entonces, como ya no sé lo que voy a decir, pues voy a empezar otra vez. Y lo siento de verdad, pero estas veces me pasa mucho y ya no sé qué decir. Sigue la... Espera, te iba a decir lo que voy a hacer. Vamos a presentarles la primera empresa. Esta es puro ego. Es una empresa que además queremos mucho. ¿Qué pasa? Sigue la huella de dos peregrinos. O navegar sobre... ¿Sobre o bajo...? ¡Zasca! En toda la boca. O navegar... Sí, sobre el lago Tiberiades. O navegar bajo... ¡Joder! Este año tienes una cita con la historia. Espera, que no funciona. ¿Qué es esto? Este 2013, que para muchos no es que haya sido una maravilla. Para prácticamente todos. Pero bueno, siempre hay que dejar las cosas... Has cortado, ¿no? ¡Me entiendes a los cojones, hombre! ¿Qué quieres? ¡Que hable así! Toco al punto más alto de la espinita. Pero vamos a ver. Si yo no me río, no ríais vosotros. Claro, joder, callaros, hostia. Ya, no sé. No sé qué me pasa. Estoy un atontado. Hostia. Madre mía. Bueno, pues... Me habían dicho que esto lo habían borrado. ¿Se dan cuenta? De verdad... ¿Pero qué tal lo dicen los técnicos? ¿No les creas? Claro que no. Todo el especial de Israel. Mira que no grabamos cosas allí y mira que nos lo pasamos en grande. Pero bueno. Bueno, pues... Si piensas... Pero te lo has pasado muy bien viendo. Me lo he pasado muy bien, muy bien. No, la verdad que muy bien. Y es verdad que... Si es verdad que tenéis todas las imágenes grabadas de las tomas pasas, menos mal que no has emitido alguna que son más comprometidas. Sí. Yo las he visto todas y menos mal que alguna no ha salido. Pero si piensas que eres la... Soy la única persona de este magazine que tiene ese huequito. No es así. Porque yo he guardado, y lo he hecho personalmente yo, algunos momentos similares a estos tuyos. Ah, no. Yo es que no tengo ninguno. No. No, yo no tengo tomas falsas. Yo soy además una tía muy seria, muy responsable en mi trabajo. Me pongo muy seria siempre que voy a trabajar. No admito ninguna broma. Tú sabes que yo... Tienes toda la razón, Emma. De verdad. Lo que vamos a corroborar ahora mismo. Pitu, ¿lo tienes preparado? ¿No? ¿Sí? Lo vas a ver, lo vas a ver. Vamos a ver las tomas falsas de Emma. A ver. Llega a Santa Marina. Estoy viendo desde aquí, son como tres ubicaciones diferentes. Cuéntame, Rodolfo. Realmente son... Ah, lo tienes. Sí, sí, no. Realmente son tres atelieres de trabajo. Llega a Santa Marina del Rey un poco antes. Nos encontramos en el restaurante El Tritón porque hoy es jueves, ¿no? Llamas de la Ribera, muy cerquita de Carrizo de la Ribera. Van a poder... Y luego lo traduces tú. No tenéis aquí variedad para disfrutar de un auténtico yogur helado, que es lo que os... Centros estéticos revolucionarios en nuestro país que ofrecen diferentes tratamientos estéticos, como por ejemplo... Estéticos. Estéticos. José María del Mesón Restaurante. José María lleva muchísimos años asando cocinillos... ¡Uy! Donde está ubicada esta clínica, Clínica Vitalden. Nos vamos a adentrar... ¿Dentro? ¡Mierda! Desde la 8 de León nos queremos invitar a las primeras jornadas gastronómicas del cochillo... ¡Ja, ja, ja! Del cochillo. En esta ocasión, en el programa de Fiesta en Fiesta, nos hemos trasladado hasta la... La... Anda, fíjate... ¡Hasta luego! Haz ya tu reserva en www.baintravel.com o en www... Como todos ustedes saben, yo veo un campanario y arriba me subo hacia el campanario. ¡Uy, espera, espera, espera! Aquí iba a decir otra cosa. ¿Y yo? Estoy con de botines. ¡Vámonse! ¡No a León! Todas las noches, todos los estilos para ti. Te lo vas a perder, de 12 a 7 a más o menos. ¡Qué bien! 3, 2, 1, dentro. No, estoy grabando. Pero se me está viendo en el fondo. Claro. Quiero hablar de fondo. Vale, pues entonces salgo para allá. Eres mundial. ¡Loco! ¿Quién me diría a mí hace 15 días que estaba yo aquí vendiendo ajo? La ceremonia de los votos centran en una... Bueno, pues que pasemos buena fiesta a todos, señores. ¿Usted no le da un beso a nadie? ¡Un beso a mí! ¡Venga, un beso! ¡Ole! Lo que necesitas es amor. Grandes momentos. Has visto, ¿eh? Sí, bueno, tienes bastante. Bueno, pues nada, ya estamos en paz. No. ¿Cómo que no? Te la voy a devolver. Más no, por Dios. Sí, sí, más. No, más. Sí, porque si tú has vivido tus momentos por tu lado y yo he vivido mis momentos por mi lado, hemos vivido muchos momentos juntos. Más todavía. En el magazine León es así, donde lo hemos pasado, genial. Y si no, atento a estas tomas falsas de este programa. Más de muchas. Ven, te tengo que las tetas. Queremos recordaros que este próximo sábado, en el Estudio 54, es donde tienen la posibilidad de poder disfrutar del acto. ¿Saben qué pasa? ¿Saben qué pasa? Ahora se lo explico. Emma, Emma. Nuestro programa 979. No, no, no. Y Ruth no me escucha. Vamos a empezar otra vez, Nando, porque es que no se te ha escuchado a nada y al final estamos aquí. Y luego entramos aquí en directo. Para un momento. Pues sí, estamos también en un programa con encanto. Vamos a volver a empezar porque es que si no estamos... Sí, es que estamos aquí que te pongo diciendo, pero quita tú, hombre, venga, quita. Ruth, Ruth, ¿dónde tengo que enganchar esto? Es que no sé dónde se engancha. ¿Dónde lo tengo que poner? Sí, 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 porque tiene buen maletero. A ver, a mí me interesa el maletero sobre todo. También está aquí en esta zona norte de Israel. ¿Qué? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No vamos a ir a... A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, 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 pórtate bien, pórtate bien. Y en esta cámara habláis bla, 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 y en aquella pues si hacéis preferencia... No digas a ver, pelu, eh. Nando, muy buenas noches. Madre de Dios, qué noche. Oye, vamos a continuar porque esto no puede ser. Si es que ya nos tenemos que ir. Es que tenemos que despedir. Tenemos que decirles que este... Pero vamos a ver más rosa. Estoy juguetona hoy. Venga, va, vamos, vamos, venga, vamos. Vamos. A ver, escóndete. No me caes. A ver, escóndete. Graba. Mira qué guapo. Yo me flipo lo que... Como soy los dos. ¿Quién, Dani y yo, verdad? Sí, sí. Yo mareo. Toma, ponte tú las chicas. ¿Estáis ociosos ahí arriba o qué? Ya está, ya está, dice, vamos. Bueno, bueno. Madre mía, madre mía. Un aplauso, entonces sí, a nuestros técnicos que durante todo este año han hecho el trabajo de guardar todas estas tomas falsas. No hay más. Que créanme que no es fácil, no es sencillo porque son muchos minutos grabados a lo largo, bueno, minutos, horas, horas, muchas horas grabadas a lo largo del año. Y ahora solo nos queda menos de un minuto para dar paso a publicidad. No, y sobre todo para decir que estoy encantada de trabajar contigo, Dani, un año más. Y yo también, y yo también. Fíjate, desde el 2006. Fíjate cuántos años. Siete añitos ya. ¿Cuántos años? Bueno, va. Para ocho ya. Y por muchos más, ¿eh? Un placer, un placer. Trabajar con todo el equipo del Ocho León, contigo, y que me encantaría estar aquí hasta el infinito, con vosotros. Muy bien. Y es recíproco, ya lo sabes. Pero todavía no nos despedimos, que todavía tenemos cosas que contarles, ¿eh? Sí, entre ellos, por ejemplo, entre ellas, entre todas estas cosas, la carrera del pasado día de la San Silvestre. Pero nos vamos a ir a publicidad. Escucha, dilo, dilo, dilo otra vez, dilo otra vez. Estás ahí empurruñado. Que me dice, ponte un poco de rechombre, que estás así como un poco espanzurrido. ¿Es verdad? Bueno, vamos a ponernos rectos. Oye, se me nota todo el sujetador. ¿Qué está pasando aquí? Nos vamos a publicidad. Venga. ¿Cómo es lo que es esto? Enseguida volvemos. Que se me transparenta todo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete!